Bueno gente gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88 y esto va a ser un unboxing del NerdBlock, me suscribí, le voy a poner la información de donde se pueden suscribir y eso en la descripción del video, esto es básicamente una caja que te va a llegar mensualmente, tú escoges el tema, yo escogí videojuegos, obviamente, y te trae un montón de cosas y está bufeado así que vamos a hacer el unboxing a ver qué es lo que trae, siempre trae una camiseta, cuando tú te suscribes te preguntan el tamaño de, o sea tu size de camiseta, obviamente para que te llegue la camiseta para ti, para que te quede y adicional a eso pues, te trae todo, un montón de cosas más, voy a poner esto un poquito para acá y puede que te gusten las cosas que te traiga, puede que no te gusten las cosas que te traiga, como son cosas random, no sé qué sea este mes, pero algún mes me, obviamente hay cosas que me van a gustar, maybe este mes son cosas que no me gusta nada, no estoy viendo nada que me guste, pero esa es la cuestión, ok, esto es South Park, que me trajo un muñequito de South Park, yo de South Park no sé mucho, no sé si veo bien ahí, este, vine en varios, y el que me vino, y el que me vino fue, el que hice de Princess, eso es South Park, la camiseta la vamos a dejar por el último, vamos a ver qué hay en esta cajita, oh shit, esto es de Zelda, esto es donde atrapan la ferris, verdad, y el agua, no está bufeado, no sé cómo, no sé qué guarde ahí, verdad, pero, está bufeado, ok, esto vamos a darlo por aquí, ok, en la caja no tiene más nada, ok, ¿qué es esto? esto es un imán, de Kick Punch, este, no sé qué diante es Kick Punch, este, no tengo ni idea, pero debe ser algún juego, y veo un triángulo y un círculo, o debe ser algo de Playstation, será? no tengo ni puta idea de qué, pero, bueno, hay algo de Kick Punch, vamos a ver qué más, por aquí, esto es un, Blue Chef On Board, esto es algo que le gustaría a Charlie, a Charlie TV, verdad, entonces, esto es la, lo que le sale a uno en Mario Kart, cuando uno juega Mario Kart, y uno va último en la carrera normalmente, y esto va volando, y le da el primero que va en la carrera, creo yo, so, está bufeado, para que entraran en el carro, para que tengan cuidado los que van cerca de uno, está chévere, ¿qué queda? ¿qué queda? ¿qué queda? ok, aquí hay algo más, ok, esto es como que la promoción de las cosas que vienen en el, en el Nerdblock, una gorra, yo no uso gorra, pero, ¿ve? Foxhound, Special Forces, eh, tremendo gamer que soy, que la mitad de las cosas que me llegaron no sé de qué juegos son, bueno, sí sé, este es el único que no sé de qué, pero esto no tengo ni idea, Foxhound, Special Forces, es una gorra verde, y lo único que tiene es un loguito ahí, que no sé si se puede ver bien en la cámara, ok, y ese es lo de Foxhound, Special Forces, no sé de qué juego es, vamos a, ahora me la mostré, ¿verdad? Hacía como 10 años que no le ponía una gorra, tuvo que ver súper raro, y la camiseta, oh my god, bueno, tengo ni puta idea de qué es la camiseta, limit edition, t-shirt, 24, shirt, shirt punch, kick punch, de verdad, voy a poner esto acá adentro para enseñarle las camisetas, caramba, ok, Creature Select, no sé, es algún juego de pelea, viejo, no sé, no tengo idea, ¿tú sabes de qué es, Danme? ¿de qué juego es? No, ya que es Pokémon, ¿qué es eso? Final Fantasy. Final Fantasy, ajá, bueno, buena mierda, porque a mí no me gusta Final Fantasy, eh, a mí sí, pero la camiseta es para mí, también es un Imposer, me la voy a tener que poner, no, mía, es mía, este, esa figura violeta se ve horrible ahí, hubieran puesto, qué sé yo, el pato mejor, este, Chocobo, Chocobo, ok, este va, Cupo, Cupo, ¿cómo se llama? Es un Moogle, para hoy dice Cupo. Pues mira, me hace algo, así que eso es lo que vino en este, este, arcade block, vamos a ver si el arcade block del mes que viene, es un poquito mejor que este, están enfiados, llegan cosas súper random, obviamente el que ya estoy suscrito tiene que ver con videojuegos, siempre va a llegar cosas de videojuegos, lo más brutal para mí son las camisetas, porque me encantan las camisetas, y qué mono que fue negra, yo espero que siempre sea negra, porque, ves, a mí no me gusta el negro, las camisetas, la gorra está bufeada, y la camiseta, esto, y esto, es lo más que me gustó, está bufeado, así que nada, si tienen alguna pregunta sobre el nerd block, arcade block, hay que diga, arcade block, me lo dejan en los comments, yo les comento, no es nada del otro mundo, cuesta 19.99, con el shipping salen 30 dólares mensuales, está bufeado, a mí me gusta, está bufeado, nada, espero que les haya gustado el video, se cuidan mucho, y nos vemos el próximo.